Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Dorantes, reportero del Mundo Hispánico en Texas, reportando directamente desde la prisión Wells Unit en Livingston, Texas, en donde hace unos momentos fue ejecutado por inyección letal el hispano Mark Anthony Solis para cumplir la sentencia por asesinato de dos personas que cometió en el año 2010 un repartidor de cerveza y una anciana de 61 años. Al repartidor de cerveza le quitó 10 dólares y a la anciana algunas joyas que vendió. Hace unos 15 o menos, unos 5 minutos, acaban de retirarse las personas que entraron para atestiguar la ejecución de Mark Solis en estos momentos. El Departamento de Justicia Criminal de Texas no nos permitió pasar por esta ocasión, solamente pasaron familiares y de las víctimas y otras personas relacionadas al caso. Hubo protesta de su familia, estuvieron en la familia de Mark Solis, quienes vinieron desde Dallas y su servidor habló con Mónica Herrera. Mónica Herrera es una prima de Mark Solis, quienes estuvieron aquí desde muy temprano solidarizándose con él, con el proceso que iba a enfrentar. A las 6 de la tarde, él fue llevado a la celda en donde se le ejecutó y hace 5 minutos, a las 6.37, 6.40 más o menos, salieron las personas, los burócratas del Departamento de Justicia Criminal de Texas, cuando ya todo había terminado. Solamente estamos esperando que se nos entregue las últimas palabras del señor Solis. La familia de Solis, Mónica Herrera, quien actuó como la vocera de la familia, nos decía que se oponían a la pena de muerte porque nadie tenía derecho a quitarle la vida a otro ser humano más que Dios. Ellos decían que su familiar, el joven Solis, padecía de problemas emocionales, de problemas de adicciones al alcohol y que no estaba en sus cabales cuando se ocurrieron estas cosas. Que el juez que lo condenó a muerte no estaba cuando sucedió, cuando él tomó la decisión de quitarle la vida a otras personas y que solamente es una decisión de Dios. Hoy se ha cumplido, en este 10 de septiembre, la primera ejecución de un reo hispano en el estado de Texas. Soy David Orantes, informando desde Homesville, Texas, sobre la primera ejecución de un reo hispano, Mark Anthony Solis, aquí en Homesville, Texas, en la prisión que se encuentra a mis espaldas, en ese edificio de ladrillo donde se realizan todas las ejecuciones cada vez que hay un reo que es condenado a muerte. Soy David Orantes, informando desde Homesville, Texas, para Mundo Hispánico. Gracias por ver el video.